Tienes una nueva oportunidad Para demostrar de que eres capaz El viento sopla a tu favor Sientes como fluye dentro de ti Ya te has preparado para esa batalla Un nuevo comienzo, aquí no existe el miedo Ya te has preparado para esa batalla Un nuevo comienzo, aquí no existe el miedo Un nuevo amanecer, vuelve a sonreír Un nuevo amanecer, otra oportunidad Un nuevo amanecer, vuelve a sonreír Un nuevo amanecer, otra oportunidad Reggae music El tiempo no perdonará Este es el momento de actuar El miedo lo dejaste atrás Del cielo nada caerá Ya te has preparado para esa batalla Un nuevo comienzo, aquí no existe el miedo Ya te has preparado para esa batalla Un nuevo comienzo, aquí no existe el miedo Un nuevo amanecer, vuelve a sonreír Un nuevo amanecer, otra oportunidad Un nuevo amanecer, vuelve a sonreír Un nuevo amanecer, otra oportunidad Un nuevo amanecer, otra oportunidad Ya te has preparado para esa batalla Un nuevo comienzo, aquí no existe el miedo Ya te has preparado para esa batalla Un nuevo comienzo, aquí no existe el miedo Un nuevo amanecer, otra oportunidad Un nuevo amanecer, vuelve a sonreír Un nuevo amanecer La oportunidad Gracias